En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días hermanos, viernes 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, uno de los grandes apóstoles del Colegio Apostólico de Cristo. El que quiera ser grande, sea su servidor. El evangelio de este día, de esta fiesta del apóstol, está tomada de San Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Y dice así, en aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los jebedeos, que eran Santiago y Juan, y se postró para hacerle una petición. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, una a tu derecha y otra a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabes lo que pides, ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado, mi Padre del Cielo. Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, con mi atento saludo les invito a reflexionar sobre estas enseñanzas que nos da el Evangelio y la figura del apóstol Santiago en nuestra vida. Hoy celebramos, en toda la Iglesia Católica y con mayor celebridad en España, la fiesta de uno de los más grandes apóstoles de Cristo, Santiago el Mayor, del cual encontramos muchas referencias en el Evangelio y en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Él nació en Besaida, junto al Madre Galilea, hijo de Cebedeo y de Salomé, parientes del Señor, pescadores en el lago y gente de empresa y de trabajo. Un día el Señor pasa junto al lago y luego de invitar a Simón Pedro y a su hermano Andrés a seguirle, ve también a Santiago y Juan, hermanos, y los invita para que les sigan. Dice así San Marcos. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos del Cebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Cebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con él. Marcos 1.19 Así nació la vocación de estos insignes apóstoles, que junto con Pedro se distinguirán por ser los amigos y discípulos predilectos del Señor, a quien apoyan en todo, lo siguen a todas partes, lo acompañan, lo escuchan en sus sabias enseñanzas y se convierten en sus más grandes testigos, tanto en la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5.37, como en la transfiguración del monte Tabor, Mateo 17.1, así como en la agonía del huerto de los Olivos, Marcos 14.33, y en otros muchos lugares y momentos de la vida del Señor. En la lista de los doce apóstoles, San Marcos 3.13, nos presenta a Santiago y Juan como los guanerjes, o sea, los hijos del trueno, por su carácter impulsivo, impetuoso, ambicioso. Lo vemos deseando un castigo para San María por no querer darle albergue. Lucas 9.51 Y en el Evangelio de hoy, lo vemos pidiendo por medio de su madre los mejores puestos para ellos, cosa que indignó a los demás apóstoles y que Cristo tuvo que orientar enseñando que el que quiera ser grande debe ser el servidor de todos, y se pone como ejemplo a sí mismo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Mateo 20.28 Según el libro de los Hechos de los Apóstoles y las tradiciones más antiguas del cristianismo, el apóstol Santiago fue nombrado obispo de Jerusalén. Parece que hizo un breve viaje a España. Y luego de su regreso, como arreció la persecución contra los cristianos, Santiago fue arrestado y luego mandado a matar por orden del rey Herodes Agripa. Según el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos 1 y 2, que dice, por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto ocurrió en el año 44, más o menos, de la era cristiana. Con este final glorioso, se corona la vida y la obra del apóstol Santiago, cuya fiesta hoy celebramos, cuyo ejemplo de vida y de entrega a la causa de Cristo y del Evangelio, admiramos y tratamos de imitar y de seguir, ya que todos los apóstoles son un testimonio y un ejemplo de vida y de virtud para todos nosotros. En España se conserva una tradición, según la cual, en los primeros siglos, fueron llevados los restos del apóstol Santiago a la ciudad de Santiago de Compostela, al norte de España, donde se le construyó una hermosa basílica, y a donde confluyen miles de peregrinos y caminantes, cada año, para orar, visitar al apóstol, hacer retiros espirituales de conversión y seguimiento, cambiar de vida y comprometerse a seguir la vocación cristiana y apostólica. Son miles los peregrinos, perdón, son miles los milagros y conversiones que se han realizado allí a lo largo de los siglos, tanto que se ha convertido este santuario del apóstol en tercero en importancia de peregrinaciones, luego de Jerusalén y de Roma. El apóstol Santiago, el mayor, nos enseña muchas cosas. En primer lugar, a responder a la gracia y la vocación con fe y con amor por ser un don divino. Dios también nos conoce, a cada uno personalmente, nos ama y nos llama a cumplir una misión específica en este mundo. Segundo, a seguir al Señor con decisión, coraje, valentía y confianza, ya que Él es el maestro y modelo, el camino, la verdad y la vida, y va adelante de nosotros mostrarnos con claridad el camino que nos lleva a la vida eterna. En tercer lugar, como apóstoles de la verdad del Evangelio y del amor divino, tenemos que trabajar y dar testimonio ante nuestros hermanos de caridad fraternal, de espíritu de servicio, de ayuda, solidaridad y preocupación pastoral por el bien de todos. En cuarto lugar, la enseñanza de Cristo para Santiago y Juan, de no buscar los mejores puestos, sino de imitarlo en su espíritu de servicio y de fidelidad a la voluntad divina, es para todos nosotros, los discípulos, una norma de vida. Nuestra tarea es servir, toda vida es un servicio, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aquí, Cristo nos enseña a todos que la grandeza y la importancia no consiste en poderse sentar al lado de Cristo en su reino, sino de imitarlo en su ejemplo de amor y en su espíritu de servicio y ayuda fraternal. ¿Cómo será de grande y magnífico el premio que Dios tiene reservado para los que imitan a Cristo en su espíritu de amor y de servicio a los demás? Es la mejor lotería que nos podemos ganar. En esto nos dan ejemplo miles de santos cuya vida fue oculta, silenciosa, humilde y sencilla, pero de mucho amor a Dios y servicio a los hermanos. Concluyamos nuestra revelación de este día pidiendo a Dios que por interacción del apóstol Santiago nosotros seamos también buenos apóstoles y humildes servidores en su reino con la oración colecta de la celebración eucarística de este día. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por la predicación del Evangelio. Fortaleza tu iglesia con el testimonio de su martirio y confórtela con su valiosa protección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión Saluda un segundo a Jesús Hola Jesús El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios